Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos ¿Estos números se podrán dividir entre un mismo número? A ver, ¿se podrán dividir entre 2? Sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra para así nos damos cuenta, así que entre 2 56 entre 2 es 28 14 entre 2 es 7 y 8 entre 2 es 4 ¿Todavía se podrán entre 2? No todos, el 7 por ejemplo ya no se puede entre 2 tampoco entre 3, tampoco entre 5 y entre 7 el que no se puede es el 4, que no se puede dividir entre 7 y hasta ahí nomás se prueba porque se prueba solo hasta el menor de los que han quedado aquí al final o sea, hasta 4 era suficiente y como ya probamos hasta 5 o hasta 7 y fallaron todos, entonces ahí queda y la respuesta sale de multiplicar los que quedaron por acá en este caso como solo está el 2 2 no más el resultado y listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!